Ha habido injusticia de género, la discriminación histórica a la mujer y por supuesto que ha habido discriminación, injusticia étnica. Y esto lo vamos a cambiar compañeros no firmando decretos. Y no lo va a cambiar el presidente, no lo va a cambiar un gobierno, lo vamos a cambiar todos y sobre todo ustedes, afroqueridos. No dejándose nunca más explotar, nunca más engañar, nunca más manipular. Así es lo que nos están haciendo ahora, exigiendo sus derechos, que se den igualdad de oportunidades, que se den acciones afirmativas para dar espacio a los pueblos, a las etnias, insisto, que históricamente han sido excluidas. Se han dado pasos, hace un par de semanas, un hecho histórico, se acabó la peluconería en Cancillería, se acabaron las argollas de siempre. Entraron 70 nuevos diplomáticos, entre ellos muchos afros, muchos indios, muchos montubios. Estamos dando pasos importantes, pero sabemos que recién estamos empezando el camino de la no discriminación, el camino de la justicia, el camino de la igualdad. Lo importante es que estamos avanzando, ya no retrocediendo. Y que si seguimos juntos, ese camino lo vamos a recorrer, insisto, en forma irreversible. Así que solo me queda, compas, queridos, ratificarles el compromiso de este compañero presidente de estar siempre con ustedes para tener esa patria nueva, esa patria sin injusticia, esa patria sin exclusión, esa patria sin discriminación, esa patria sin racismo, esa patria de todos los colores, esa patria de todas las culturas, esa patria con el candombe, con el encocae, con el ritmo, en la sangre de nuestro pueblo afro. Así que que viva nuestro pueblo afro, que viva nuestra patria plurinacional e intercultural, que viva la justicia en todas sus opresiones, justicia social, justicia regional, justicia étnica, compañeros. Cuenten siempre con la revolución ciudadana, cuenten siempre con el compañero presidente y ni un paso atrás, afroquerido. Es hora de la justicia, es hora de la patria negra. Un abrazo a todas y todos y bienvenidos, que Karen Bebet es su casa. Para la victoria siempre compatriotas.